Se le ve en los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida, soportando en silencio la pena que embarga su pobre corazón Y haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ve en los ojos toda la amargura de una noche en vela Se le ve en los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo AhData ¿Y hasta dónde te quiero? Siempre me has preguntado No te sé decir Si parece imposible Alcanzar una estrella Yo lo haría por ti AhData Y hasta donde te quiero, esa mecia pregunta, no responderé Sin mi amor no hay distancias, si no hay cerca no hay lejos, ¿cómo te haré saber? Júzgame como un loco, piensa tú lo que quieras, yo te quiero así ¿Quieres que yo te diga, hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven? No preguntes a mi alma cuánto te amo, porque para mi amor no hay distancias ni fronteras Y si quieres saber cuánto he de amarte, te amo más allá de tu vida, de la mía y del tiempo Porque poca es la eternidad para abonarte Si tú quieres soy loco, píntame como quieras, siempre esclavo de ti seré ¿Quieres que yo te diga, hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven? Hasta donde tus ojos no ven Hasta donde tus ojos no ven Siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy que es así, me siento tan feliz Creo estar soñando, cuando tú me besas así Todo mi amor, lo tienes tú, mi bien, mi corazón, lo tienes tú también Creo estar soñando, cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más Y te beso sí, pero también Tengo miedo, tengo miedo de perder tu amor, oh mi amor, lo que dejes Siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy que es así Me siento tan feliz Me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así Si te miro bien, si te miro bien, no me puedo contener yo ya más Y te besas así Y te beso sí, pero también Tengo miedo de perder tu amor, oh mi amor, no me dejes Siempre soñé, siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy que es así Me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así Creo estar soñando, cuando tú me besas así Creo estar soñando, cuando tú me besas así Tan dentro de mí, conservo el calor Que me hace sentir, conservo tu amor Tan dentro de mí, que aún puedo vivir Muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas, la orilla del mar Como busca un marino, su puerto y su hogar Lo he buscado en mi alma, queriéndote hallar Y tan solo encontré, mi soledad A pesar de estar lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás Gwendoline Aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Gwendoline Se quiebra mi voz al nombrarte Mi mirar se nubla al recordarte Y pensar que en dos manos, un día se unieron dos almas Y de aquello de ayer, ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor, yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor, que ahora te alegras de mí Le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote oír Y al murmullo del viento le he oído decir Tu nombre Gwendoline Gwendoline Reggie A que va esa ladrique Hasta Allah, hasta Yucatán Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Muévelo, 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 muévelo Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siento ofendido Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Y me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otros días de casa Llorar, llorar y llorar ¿Dónde quedes en la casa tan solita? Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Un sentimiento No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Vamos, mena Pídele un novio, pídele un novio Ponle una velita al santo del amor Y en la misa ruega al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Se le ve en los ojos que ella está llorando Que ella está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme Que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto Todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba Por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién quedará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién quedará lo que perdió? Ahora 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 tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza Camina por la vida Soportando en silencio La pena que embarga su pobre corazón Y haber perdido el amor Que para ella Significaba su vida entera Se le ve en la cara la tristeza enorme Se le ve en los ojos toda la amargura De una noche en vela Se le ve en los labios el temblor del alma Porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto Todo se le nota Y perdió el amor Y perdió el cariño cuando más amaba Por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Quién quedará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Ahora ¿Quién quedará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién quedará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel el cielo Que hasta dónde te quiero Siempre me has preguntado No te sé decir Si parece imposible Alcanzar una estrella Yo lo haría por ti Que hasta dónde te quiero Y hasta dónde te quiero Esta vez sea pregunta No responderé Sin mi amor Sin mi amor no hay distancias Si no hay cerca no hay lejos ¿Cómo te haré saber? ¿Cómo te haré saber? Júzgame como un loco Piensa tú lo que quieras Yo te quiero así ¿Quieres que yo te diga? ¿Hasta dónde te quiero? No preguntes a mi alma cuánto te amo Porque para mi amor Porque para mi amor no hay distancias Ni fronteras Y si quieres saber cuánto he de amarte Te amo más allá de tu vida De la mía Y del tiempo Porque poca es la eternidad Para morarte Si tú quieres soy loco Píntame como quieras Siempre esclavo de ti seré ¿Quieres que yo te diga? ¿Hasta dónde te quiero? ¿Hasta dónde te quiero? ¿Hasta dónde tus ojos no ven? ¿Hasta dónde tus ojos no ven? ¿Hasta dónde tus ojos no ven? Siempre soñé Que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Creo estar soñando Cuando tú me besas así Todo mi amor No tienes tú mi bien En mi corazón No tienes tú también Creo estar soñando Cuando tú me besas así Si te miro bien No me puedo contener Yo ya más Y te beso sí Pero también Tengo miedo de perder Tu amor o mi amor Solo me dejé Siempre soñé Que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Creo estar soñando Creo estar soñando Cuando tú me besas así Si te miro bien Si te miro bien No me puedo contener Yo ya más Y te besas así Y te beso sí Pero también Tengo miedo de perder Tu amor o mi amor Tu amor o mi amor No me dejes Siempre soñé Que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Creo estar soñando Cuando tú me besas así Creo estar soñando Cuando tú me besas así Creo estar soñando Cuando tú me besas así Tan dentro de mí Conservo el calor Que me hace sentir Conservo tu amor Tan dentro de mí Que aún puedo vivir Muriendo de amor Muriendo de ti Como buscan las olas La orilla del mar Como busca un marino Su puerto y su hogar Lo he buscado en mi alma Queriendo te hallar Y tan solo encontré Mi soledad A pesar de estar lejos A pesar de estar lejos Tan lejos de mí A pesar de otros besos Quizás, Gwendoline Aún recuerdes el tiempo Se quiebra mi voz al nombrarte Ni mirarse, ni mirarse Ni mirarse nubla al recordarte Ni pensar que en dos manos Un día se unieron dos almas Y de aquello de ayer Ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Que ahora Te alegras De mí Le he pedido al silencio Que me hable de ti He vagado en la noche Queriendo te oír Y al murmullo del viento Le he oído decir Tu nombre Cuentón 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 Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Muévelo, 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 muévelo Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otros días de casa Llorar, llorar y llorar Aún su grupo ilusión Con Campeche Show No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, viña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, viña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al salto del amor Pídele un novio, pídele un novio Ni en la misa, ruégale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Un sentimiento No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, viña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, viña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al salto del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruega al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Pídele un novio, pídele un novio ¡Vamos, menores! Ponle una velita al salto del amor Y en la misa ruega al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Deja de Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara, la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? ¡Ahora! Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra pie en el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? ¡Ahora! Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra pie en el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio La pena que embarga su pobre corazón Y haber perdido el amor Que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela Se le ven los labios el temblor del alma Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? ¡Ahora! Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra pie en el cielo ¿A dónde irás? ¡A dónde irás? ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra pie en el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¡Ahora! ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra pie en el cielo Y hasta dónde te quiero Siempre me has preguntado No te sé decir Si parece imposible Alcanzar una estrella Yo lo haría por ti Yo lo haría por ti Amé como un loco Piensa tú lo que quieras Yo te quiero así ¿Quieres que yo te diga ¿Hasta dónde irás? Hasta dónde te quiero Hasta dónde tus ojos no ven No preguntes a mi alma cuánto te amo Porque para mi amor No hay distancias ni fronteras Y si quieres saber cuánto he de amarte Te amo más allá de tu vida De la mía y del tiempo Porque poca es la eternidad Para morarte Si tú quieres soy loco Píntame como quieras Siempre esclavo de ti seré ¿Quieres que yo te diga Hasta dónde te quiero? Hasta dónde tus ojos no ven Hasta dónde tus ojos no ven Hasta dónde tus ojos no ven Siempre soñé Que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Creo estar soñando Cuando tú me besas así Cuando tú me besas así Todo mi amor No tienes tú mi bien Mi corazón No tienes tú también Creo estar soñando Cuando tú me besas así Si te miro bien No me puedo contener Yo jamás Y te beso sí Pero también Tengo miedo de perder Tu amor Oh mi amor Todo lo que dejé Siempre soñé Que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Me siento tan feliz Me siento tan feliz Creo estar soñando Cuando tú me besas así Si te miro bien Si te miro bien No me puedo contener No me puedo contener Yo llamar Y te beso sí Pero también Tengo miedo Tengo miedo De perder Tu amor Oh mi amor No me dejes Siempre soñé Que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Creo estar soñando Cuando tú me besas así Creo estar soñando Cuando tú me besas así Creo estar soñando Cuando tú me besas así Cuando tú me besas así Creo estar soñando Cuando tú me besas así Creo estar soñando Tan dentro de mí, conservo el calor, que me hace sentir, conservo tu amor Tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas, la orilla del mar, como busca un marino, su puerto y su hogar Lo he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré, mi soledad A pesar de estar lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Gwendoline Aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí Gwendoline, se quiebra mi voz al nombrarte, mi mirar se nubla al recordarte Y pensar que en dos manos, un día se unieron dos almas, y de aquello de ayer, ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor Yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor, y ahora te alejaste de mí Le he pedido al silencio, que me hable de ti He vagado en la noche, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he oído decir Tu nombre, Gwendoline ¡Aj pars West! Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo, tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído, te siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tomas a otro mar Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo beso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Música Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído, se siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tomas a otro mar Maldita mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y un recuerdo beso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé que sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otros días te casas Llorar, llorar y llorar No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al centro del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa, ruégale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Un sentimiento No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al centro del amor Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa, ruégale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Vamos, mena Ponle una velita al centro del amor Y en la misa, ruégale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Deja de San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Se le ven los ojos que ella está llorando Que ella está llorando Se le ven la cara, la tristeza enorme Que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto Todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba Por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿A dónde irás? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién quedará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio La pena que embarga su pobre corazón Y haber perdido el amor Que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos Toda la amargura de una noche en vela Se le ven los labios El temblor del alma Porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto Todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba Por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién quedará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Ahora ¿Quién quedará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién quedará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar De nuevo A descubrir en otra piel el cielo Y hasta dónde te quiero Siempre me has preguntado No te sé decir Si parece imposible Alcanzar una estrella Yo lo haría por ti Yo lo haría por ti Amé como un loco Piensa tú Piensa tú lo que quieras Yo te quiero así ¿Quieres que lo haría por ti? ¿Quieres que yo te diga ¿Quieres que lo haría por ti? ¿Quieres que yo te diga? Hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven. Siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy que es así, me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Todo mi amor, lo tienes tú, mi bien, mi corazón, lo tienes tú también, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más, y te beso sí, pero también, tengo miedo de perder. Siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy que es así, me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más, y te beso sí, pero también, tengo miedo de perder. Siempre soñé, que tú vendrías a mí, hoy que es así, me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Creo estar soñando, cuando tú me besas así. Creo estar soñando, cuando tú me besas así. Tan dentro de mí, conservo el calor, que me hace sentir, conservo tu amor, tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas, la orilla del mar, como busca un marino, su puerto y su hogar, lo he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. A pesar de estar lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás, guendolín, aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Guendolín, se quiebra mi bolsa al nombrarte, ni mirar se nubla al recordarte, ni pensar que en dos manos, un día se unieron dos almas, y de aquello de ayer, ya nada quedó. Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor, y ahora te alegras de mí. Le he pedido al silencio, que me hable de ti, he vagado en la noche, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he oído decir... Tu nombre, Wendolín ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor lo tienes tú, mi bien, mi corazón lo tienes tú también creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más y te beso sí, pero también tengo miedo de perder Tu amor, oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más y te beso sí, pero también tengo miedo de perder Tu amor, oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así Creo estar soñando cuando tú me besas así Creo estar soñando cuando tú me besas así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!